Esto pasó en Radio Noticias. Arrancamos mañana a partir de las 20, 30 horas con, bueno, la bendición, obviamente, a cargo del cura párroco. Palabras de bienvenida, van a bailar las chicas de Power Dance. Va a estar, bueno, vamos a conocer a las postulantes de este nuevo año. Va a tener la presencia de Cristian Figueroa con un poquito de folclore. Vamos a tener a Federico Berni, que también hace un poquito de tipo Maluma, ese tipo de covers. Así que, bueno, va a estar divertido. Va a estar Banda Sonidero y la Banda del Piru va a terminar, digamos, para bailar toda la plaza el día de mañana con la apertura. Después, el sábado, vamos a arrancar a las 18 horas con el desfile cívico institucional, como todos los años, menos, bueno, el pasado, ¿no? Después tenemos la apertura en el escenario a partir de las 21 horas con Iberoamérica. Después vamos a atender a Andrea González también con Tobías Coria y Nicolás Aranda, que van a estar, bueno, en el escenario también regalándonos algo de su arte. Vamos a tener a Bagual, la presentación de las representantes invitadas también, aquellas reinas que han venido a la fiesta a compartir con nosotras, para conocerlas. La despedida de nuestra soberana, vamos a estar con Coa y también Sonora Master y de esta manera terminamos con la coronación de la nueva representante de la fiesta. Este sería el día sábado, ¿sí? El día domingo arrancamos a las 12 del mediodía con la bendición de las aguas, una misa, una ceremonia, esto va a ser en la plaza. Después arrancamos a las 9 de la noche recién en el escenario mayor con la apertura de escoltitas. Nos va a acompañar Eloisa, que es una chica que también hace folclore, que es por San Vili, por ahí, viene desde por ahí. Muy lindo canta, así que bueno, vamos a conocerla. La presentación de las nuevas soberanas nuestras, las elegidas el día sábado en la coronación. Vamos a tener la presencia de Estarambujo. Santanita Milonga, las palabras de despedida de la comisión, claro que sí. Y bueno, vamos a terminar bailando y recordando grandes temas con Bergarabat, que va a ser la despedida de esta 37ª edición de la fiesta. Bueno, como siempre, va a haber muchos puestos gastronómicos, de entretenimiento y demás. Tengo al chiquito al lado, se escucha. Así que bueno, la plaza va a estar inundada de opciones para la gente, para que pueda, bueno, recorrerla. También vamos a tener la presencia de la Feria Pulpo. Así que, bueno, va a estar, creo que hermosa la plaza, como siempre, llena de color y de brillo. Y bueno, para nosotros, una felicidad enorme que nos puedan acompañar. Somos Radio Noticias.